Figura de Alemania en la final y Leo accedió. Messi se la da, porque ese es el otro gran tema. Después de perder una final, le da una foto al autor del gol que le rompe el sueño. Encima, los franceses mucho no lo quieren en el mundo. No, no, no. Dejáme preguntar a Alfredo. ¿Para qué quiero preguntar a Alfredo? Porque Alfredo vino hasta acá para contarnos un poco la historia de Julián Álvarez, que la rompió toda Julián, Enzo y McAllister. Clave fueron los tres para cambiar un poco la dinámica del programa del mediocampo. Y hablo de mediocampo con Julián porque los corría a todos. Tres jugadores que no fueron como titulares al Mundial. Explícame, el señor va a buscar... Un arquero, Enrique. Y trajo un nueve. ¿A dónde fue a buscar un arquero? ¿Pero de qué lo puso? ¿A qué trajo? ¿Para Córdoba? Yo fui a Córdoba, a Embalse, a buscar un arquero. Para Argentino Junior, yo trabajaba en Argentina. Sí. Era captador y fui a Embalse, que hay un campeonato, se hacía, que era de todas las ligas cordobesas. Sí. Y en Argentina necesitaban un arquero dos mil. Y fui a Embalse a buscar un arquero dos mil. Sí. Y estaba mirando un partido de la liga cañadense. Él estaba jugando en una liga que se llamaba Independiente porque no estaba afiliada a la liga de él, no estaba afiliada a la liga cordobesa. Este que ven es Julián Álvarez. Se van a ver imágenes de Julián Álvarez. Y acá está su descubridor. ¿Y entonces? Y bueno, entonces fui a ver al arquero porque jugaban con la liga que jugaba él. Sí. Y me sacó de foco. Estaba mirando al arquero como atajaba todo y me empecé a ver a... A Julián. A la arañita. El distrajo. Estaba Bujedo dirigiéndolo y le decía... ¿Bujedo el tres? ¿El de Vélez? El de Vélez. Bujedo, sí. Bujedo. Y le decía, dale arañita, hace la tuya, jugá vos. Y yo lo miraba. Y bueno, me creé... ¿Ya le decían araña en ese momento? Le decían araña. Yo no sabía ni por qué. ¿Qué edad le tenía ahí? 15 años. 15 años. 15 años. Era grande, ¿eh? A ver, claro, porque te cuento algo. Julián tiene una historia muy particular. Fue a Argentino Junior, quedó. Sí. Fue a Belgrano de Córdoba, quedó. Fue a Boca, quedó. Fue a Real Madrid, quedó. Sí. ¿Por qué no debutó o no hizo las inferiores en ninguna de estas instituciones? Porque tenía que ir a la pensión de cada uno de los equipos. Él te cuenta bien la historia. Y él no quiso ir. Porque, escuchá, escuchá lo que te dice. En Real Madrid fue y no podía fichar en Real Madrid. Porque fichan después de los 13 años. Él tenía 11. ¿No? ¿Al Real Madrid fue? Sí, quedó. Sí, lo llevó una persona de Córdoba. Le dijeron que no lo podían dejar. Fue Argentino Junior, nunca fue. La familia. Vos la escuchás. Claro. Sí. Nunca fue. A Boca le dijeron que no. Fue con Brochero, Lucas Brochero, ¿lo conocés? Sí, ¿el delantero? Sí. Sí. A ver, me dijeron que quedó en todos. ¿Y quién no quiso quedarse en la pensión? Fueron los dos. Estaba en Arsenal este año jugó. Claro, claro, delantero. Sí. Él no quedó, quedó Brochero. Y te doy otro dato más. ¿Sabés cómo Gallardo lo subió, lo ascendió? ¿Cómo? Gallardo fue a ver un partido, creo que de la séptima, tenía 17 años. En la sexta. En la sexta, en la sexta. Fue a ver un partido, le habían marcado otros tres jugadores para ir a ver. Gallardo siempre va a ver las inferiores de River. Lo vio hacer dos movimientos. Dos movimientos a Julián y le dijo al técnico de la... Creo que era Borrelli el técnico, no me acuerdo quién. Sí, Juanco Borrelli. Juanjo Borrelli. Y le dijo a este subir a la reserva. Mirá. En la reserva estuvo muy poco tiempo y rápidamente los... Ahora, Fredo, usted trabajaba para Argentinos Juniors. Sí. Llama a Argentinos Juniors y los dirigentes dicen, mirá, no tengo lugar para pensión, no le puedo dar lugar. Yo hago un informe. Sí. Y le digo, hay que traerlo a este pibe. Y me dijeron que no tenía para pensión, no le podía andar a pensión. ¿Y ahí va River? Yo voy, yo soy amigo de Gabriel Rodríguez. Ah, de Gabriel. Inferiores. El descubridor de Javier Saviola. Claro. Claro. Y descubridor de un millón más. ¿Y Gabriel estaba en River en esa época? Porque después fue San Lorenzo. Era coordin... No, estaba en River. Estaba en River. Ah, estaba en River. Era coordinador de River. Y ahí se quedó en River. Y le dije, Gabriel, llévate a este pibe porque es un cra y no puede quedarse en pata. A mí me sorprendió. Si no lo traía yo, no lo traía nadie. Ahora, escúchame, ¿siempre fue nueve, Alonso? Yo lo vi jugar de enganche. Ah, de enganche. Pero yo cuando le dije a Gabriel, le dije que era un media punta. Yo lo tenía como media punta. Me sorprendió que los corra a todos, que choque a Bandai, que choque a todos con ese físico. Y él era muy chiquitito, muy flaquito. Sí. Pero ahora creció, no sé qué le dieron.